Se publica en el diario Nancasti el estado de la ruta, digamos, y la intervención que tiene que tener, bueno, Vialidad Provincial con el mantenimiento de la ruta, la importancia para la movilidad de esta del turista. Me parece una deuda pendiente en la provincia de Catamarca. ¿Usted qué recomiende en este tipo de casos, digamos? ¿Los camiones tienen que estar en buen estado? Sí, efectivamente, creo que el estado de la ruta es fundamental como cualquier otro tipo de servicio, como ser el agua, la energía, me parece que sin esas necesidades básicas es imposible hablar de un desarrollo turístico. Y sobre todo en el interior de la provincia nuestra, que realmente es donde más necesidad hay. Pero de todos modos se ve que hay algún intento de tratar de mejorar en lo que hace en los últimos años. Así que bueno, esperar que este trabajo dé fruto y que el turista que llega a nuestra provincia tenga la posibilidad también de conocer el interior. ¿Estas son las cosas que la provincia de Catamarca tiene que empezar a copiar un poquito más de los principales centros turísticos? Sí, sí, efectivamente, esto se tiene que haber hecho hace años. Hace años los gobiernos se tiene que haber dedicado un poco más a esto. Pero bueno, esta es la realidad, es lo que nos toca vivir y a partir de ahora tratar de solucionar. ¿Me parece que no hay un mantenimiento de los caminos a nivel general en la provincia? Mire, yo no... lo que hace a los caminos en general, habría que preguntarse lo obvio de la provincia, ¿por qué no se hace el mantenimiento? Deben tener su... porque no creo que haya voluntad de no hacer. Me parece que todo pasa por una infraestructura que ellos necesitan y a lo mejor no la tienen. Entonces, creo que ahí es donde hay que trabajar y darle prioridad, vuelvo a insistir, no tan solo al mantenimiento de los caminos, sino a lo que hace a lo básico, el agua y la energía. Y con respecto a esa obra de la avenida, ¿usted nota que está habiendo algún tipo de mejora? Sí, no, se nota. Por lo menos en Capital se nota y en algunos lugares del interior se ha notado un mejoramiento en lo que hace la energía. ¿Para usted cuáles son las situaciones más complicadas, los lugares turísticos más complicados en cuanto a caminos? No, no tenemos un registro nosotros porque la verdad que no nos podemos dar en ese tema. Lo que sí sentimos, a generales turistas que comentan, la lástima que no poder visitar lugares tradicionales nuestros, como ser, por ejemplo, Antofagasta la Sierra, sin poder llegar con algún desperfecto mecánico fruto del mal estado de los caminos. Entonces, me parece que ese riesgo no lo quieran correr y desechan el visitar. ¿Cómo es la relación con el turismo, con el gobierno, en cuanto a la cuestión del desarrollo turístico? No, bien, hemos encontrado una secretaría que dialoga, que escucha. Yo la verdad que estoy un poco alejado del tema de Catamarca, lamentablemente, porque no me tengo que hacer cargo a nivel nacional, por lo menos por este periodo, pero tengo entendido que hay un muy buen diálogo. La gente representante tanto de la Cámara de Turismo como de la Cámara de Hoteles tiene buen diálogo. A partir de ahí, que los tiempos a lo mejor demoren un poquito para la solución y lo que uno pretende. Me parece que siempre ha sido así y habrá que entenderlo así, pero me parece que por lo menos hay diálogo y voluntad de trabajo. ¿Se viene un fin de semana largo? ¿Cuáles son las expectativas a nivel nacional? Bueno, yo creo que Semana Santa ha sido siempre fuerte para Catamarca, es un parámetro que no podemos dejar de ver, pero me parece que es histórico para nuestra provincia, es histórico para nuestra provincia en las fechas, como en julio, con una fiesta al poncho. Entonces yo creo que hay que estar preparado para que el turista se vaya conforme y se lleve a lo mejor de la impresión de nuestra provincia. ¿Y con respecto a este fin de semana, el 24 va a ser feriado? ¿Cree que va a haber movimiento a nivel nacional? Las reservas son, las expectativas son pocas. Me parece que la gente cuando vos lo cargas de feriado largo así seguido, ya empieza un poco a elegir cuál feriado. Entonces como ahora viene el próximo fin de semana, Semana Santa, me parece que este fin de semana, si viene cierto, algo de movimiento va a haber, pero no el que realmente se espera. Pero de todos modos sirve para nosotros. ¿Sirve para el turismo lo que es estos fines de semana largos, para el movimiento interno del turismo también económico? Sí, yo creo que las economías regionales se han desarrollado un poco más a través de esta programación de fines de semana largos.